así es estamos de regreso en el programa de los desvelados en esta noche salud especiales a todos ustedes y entramos de lleno nuestra segunda hora de programación transmitiendo en vivo en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de luna americana partes de la república mexicana y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas es el 5 6 2 9 0 4 48 22 de la república mexicana 800 6 81 18 47 redes sociales siguen enviando su mensaje en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho le recordamos que en esta noche pues tenemos dos invitados muy especiales ricardo gonzález enrique villanueva contactados escritores grandes amigos e investigadores y les invitamos para que participen si tiene alguna pregunta algún comentario alguna experiencia que desee compartir con ellos bueno pues para que marquen la línea telefónica y platiquemos con todos nuestros desvelados en esta noche madrugada mientras tanto pues nos estás comentando enrique entonces el parte de lo que es la experiencia de contacto que has estado viviendo durante estos años justamente más allá de comentar nuestras experiencias lo que me tocó vivir con estos seres que llamamos guías hermanos mayores seres que vienen de otros mundos y las evidencias que hemos venido mostrando aquí en los eeuu ya mucha gente nos debe recordar de diferentes medios de comunicación contigo hemos estado más de una vez un gran amigo víctor camacho que siempre se impulsó estos temas de alguna manera nos parecerían imposibles como es por ejemplo las cadenas de radiación a lugares de desastre no así es así es justamente quería compartirles algo un poco manera de testimonio porque mucha gente dirá bueno este cómo es esto no de la energía lo que hacemos es nos reunimos en grupo y nos concentramos en irradiar una zona específica por supuesto hay muchos más detalles de cómo se hace esto pero básicamente es eso es concentrar toda nuestra energía de amor todo nuestro deseo de bien para una población o un territorio y mandar toda esa energía concentrarla en esa zona las primeras veces que uno hace la práctica un poco que siente la energía que fluye el calor en el cuerpo la sensación de que la energía te empuja un poco pero posteriormente viene realmente la sustancia de la experiencia y la sustancia llega de pronto con la práctica de meses o años y les comentaba nos tocó pues este reunirnos y esta fue una cosa muy especial porque llamé a mucha gente para la irradiación y solamente llegaron cuatro personas entonces dije bueno no importa que hubiéramos sido dos nada más claro vamos a hacer de todos modos con mucho amor este trabajo nos tomamos de las manos empezamos a concentrarnos de pronto hemos sentido como si algo nos transportase no fue un viaje astral porque no estábamos dormidos pero hemos visto claramente como llegamos a una zona ensombrecida oscura descendíamos y junto con nosotros bajaban y yo creo que esto es ya una visión de pronto simbólica bajaban con nosotros una especie de escaleras luminosas entonces lo que hacíamos nosotros era llamar a toda esta gente y veíamos como de medio de la oscuridad la gente empezaba a llegar y veíamos que esta gente estaba pidiendo ayuda a los cuerpos de rescate que habían llegado pero ellos no se habían dado cuenta de que ya habían perdido el cuerpo físico estaban todavía vagando estancados en el lugar los invitábamos a subir esta escalera y era una cosa que invitabas a subir gente subían así cientos y de pronto alguno se detenía y te hablaba en su idioma nativo y tú no le entendías pero absolutamente nada pero sabías que su intención te llevaba a donde tenías que ir y tenías que ir a acompañar a alguien que estaba abajo de una pared que todavía estaba agonizando tenías que ir a rescatar un niño que estaba tirado por ahí solitario y vivo todavía obviamente pero nosotros pues hacemos ese trabajo de amor, oramos, envolvemos en luz a la gente pero cuando ocurrió esto de la gente subiendo por la escalera esta de luz que te digo la multitud de gente que empezaba a subir la escalera empiezan a gritar una palabra y gritaban Shadu y nosotros oíamos eso, ¿qué significa esto? y gritaban todos en grupo Shadu, Shadu y todos muy contentos iban subiendo la escalera bueno cuando terminamos el trabajo muy emocionados nosotros con lágrimas en los ojos y felices de que habíamos hecho el trabajo porque las experiencias coincidían claro fue lo mismo nosotros habíamos sentido lo mismo los cuatro habían sentido igual entonces pasan dos semanas y le comento a mi señora le digo mira que extraño todavía me resuena en la cabeza le digo el sonido de esas palabras y no tengo la menor idea de qué significa y me dice ¿por qué no buscas en el internet? de pronto existe la palabra y lo escribí tal y como yo lo sentía Shadu con una D-H-U entonces pongo ahí y resulta que existe en el idioma tamil que es el idioma que se usa en la zona de la isla y resulta que esta palabra se usa en los momentos de gran alabanza cuando ellos están en las reuniones ponte una multitud está alabando al Buda o se rezan los sutras del budismo ellos empiezan a hacer alabanzas y a gritar Shadu Shadu es como llamar a la divinidad o adoración o alabanza es la alegría de la espiritualidad del momento como dar las gracias como dar las gracias entonces este pues al leer eso yo me quedé wow increíble o sea eso te confirma que realmente estás haciendo el trabajo no es que te lo estás imaginando por más sencillo que sea aparentemente tiene un poder increíble claro lo que está diciendo Enrique entonces es como lo que dicen del poder de la oración si 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 la raíz cuadrada del 1% de una población dada puede afectar al resto de esa población ¿qué significa? de una población de un millón de personas 100 personas rezando pueden alterar la conciencia de toda esa población reducir el índice de violencia aún los accidentes automovilísticos entonces si nos unimos realmente no importa que no sea toda la humanidad pero nos unimos un grupo todos los desvelados nos reunimos a orar en este momento o a mandar nuestra energía positiva a la gente que ha sido azotada por este huracán pues podemos generar un cambio o incluso evitar o aminorar cosas que pueden venir en el futuro que es un poco lo que los extraterrestres nos han dicho en los mensajes y en el contacto tenemos muchas llamadas en espera si vamos con nuestros desvelados si continúa marcando el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847 y tenemos en la línea telefónica a David desde Montclair David ¿qué tal? muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados ¿cómo te encuentras? sí, gracias buenas noches bienvenido David y te escucha Ricardo mira, yo tengo una pregunta y quiero bueno, los muchachos están diciendo que ellos han visto a los extraterrestres y que les han dado información y tienen todas estas estas informaciones pero yo digo que si de veras hay estas clases de seres ¿por qué están tan ocultos? ¿por qué no ayudan a los seres humanos cuando hay tragedias cuando hay tanta hambre cuando hay todo? tú dijiste que están muy avanzados que tienen ciencias muy avanzadas que están muy evolucionados porque han tenido miles de años más de evolución y yo digo ¿por qué están tan escondidos? ¿por qué están tan ocultos? a mí se me hace que y con todo el respeto del mundo yo creo que los muchachos tienen bueno, ojalá que tengan buenas intenciones con todo lo que han estudiado y eso pero yo pienso que a lo mejor están ellos muy confundidos porque lo que están diciendo están mezclando cosas cristianas bíblicas dicen que 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 Jesucristo era bueno que dicen cosas de Jesucristo pero luego contradicen completamente lo que dice la Biblia bueno, vamos a ver qué piensa Ricardo a ver este Ricardo estás confundido mentalmente o por qué se esconden los extraterrestres la pregunta de David es muy válida y debo confesar que al principio también me la hice pero con los años fui aprendiendo que a veces el comportamiento de estos seres de no mostrarse masivamente era más inteligente de lo que nos imaginábamos si ellos se mostrasen abiertamente se produciría un shock de civilizaciones algo que ya demostró la historia 500 años atrás cuando ocurrió la conquista española con los pueblos de la actual Latinoamérica de hecho en alguna ocasión visitando la NASA como cualquier turista tuve la oportunidad de hablar con un ingeniero y le preguntaba qué ocurriría si hipotéticamente en el futuro se encontrase vida inteligente en algún planeta por parte del ser humano y la primera opción era no intervenir o sea el protocolo de observación no participativa que es el método científico entonces lo mismo están haciendo estos seres pero no quiere decir que también están del todo ocultos hay fotografías filmaciones más bien nosotros somos los que ocultamos o ciertos gobiernos ocultan esa información y esto no es ningún delirio hay muchos argumentos que los podrías poner si hubiese más tiempo sabes cómo es el tiempo en radio pero sí podría mencionar que sí han ayudado pero también en silencio se han ayudado en muchos desastres en movimientos sísmicos en terremotos inclusive hasta en eventos militares tenemos el famoso caso de los misiles SCAT que se lanzaron a Israel y desaparecieron en el conflicto de los ojos pérsicos en el año 91 y otros casos más o sea sí han hecho cosas pero tampoco nosotros vamos a estar tirando el petróleo al mar y talando los bosques y estos hermanos mayores que vienen del cosmos van a estar barriendo la tierra cada vez que hacemos una porquería porque de lo contrario el ser humano no va a alcanzar la conciencia de salvarse a sí mismo por mérito propio ahora sobre el tema cristiano yo tuve la maravilla de estudiar en un colegio como los hermanos maristas y yo aprendí muchas cosas desde el punto de vista del cristianismo que es maravilloso increíble de hecho me parece que Jesús es un máximo referente para mi propia vida y con los años fui comprendiendo también que la existencia de seres extraterrestres no contradice ni un ápice lo que se dice en la Biblia como tampoco lo que se dice en el Vaga Baguita y otras religiones que me parecen muy respetables no hay nada de confusión más bien a veces nosotros por ser muy más papistas que el Papa con nuestras propias creencias religiosas o filosóficas terminando cuestionando a estos seres que también son hijos de Dios y tenemos a Jonathan en la línea telefónica desde la ciudad de San George vamos rapidísimo con Jonathan muchachos tenemos varias llamadas telefónicas vamos inmediatamente con Jonathan en esta noche Jonathan que tal muy buenas noches bienvenido al programa de Los Desvelados como te encuentras si buenas noches gracias bienvenido Jonathan y te escucha Ricardo y Enrique si oigan este quisiera yo contarles un poquito de cuando tenía como unos 6 7 años en el estado de México ok ahí tuve no no sé que era porque un avión no era estaba muy grande para hacer un avión y la forma que tenía era como de triángulo con muchas luces abajo de colores y no sé que si puedo hacer una nave emitía ruido si no 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 esa vez no hizo ruido para nada de ruido silenciosa pasó así como si nada como si no había nada en el cielo y esto lo viste ayer en el estado de México entonces si eso ahorita tengo yo 19 años o sea que ya tiene tiempo que yo vi eso en el estado de México en Morelos pues y tu que que piensas al respecto habías visto algún aparato semejante anteriormente así desde ese tiempo para acá yo nunca volví a ver pues algo así igual solamente esa fue la única vez y como allá en Morelos es muy famoso el taposteco que ahí bajan muchas naves de los extraterrestres pues yo la mala verdad pues si creo pero lo que no me explico es como estaban diciendo hace rato que porque solamente cuando antes de que vaya a haber un desastre siempre tienen que aparecese no sé si sea en señal de aviso o no sé claro estos seres no necesariamente son anunciadores o mensajeros de desastres ellos están en los momentos más intensos de la humanidad desde las guerras mundiales los cambios climáticos incluso grandes eventos sociales tengo entendido que por ejemplo en la Argentina cuando se produjo ese cambio económico a fines del 2001 que fue un caos para el país lo puedo decir porque estoy viviendo ahora en la Argentina mi esposa es de Buenos Aires hubo también una oleada de observaciones de ovnis incluso cuando se firmó el tratado de paz entre Perú y Ecuador soy peruano y esto puede dar fe también a Enrique que siguió muy bien las noticias hubo la oleada más importante de observaciones ovnis que haya tenido mi país el Perú y que fue testificada por canales de televisión incluso nosotros la anunciamos con varios meses de anticipación y los canales la filmaron la fotografiaron y esto motivó que la Fuerza Aérea Peruana crease una comisión militar para investigar el tema de los ovnis ahora lo que vio Jonathan en Morelos justamente iba a comentar lo de Teposteco que es una zona caliente como se hizo en ufología observaciones ovni pero lo único que podemos mencionar es que vio un ovni es decir un objeto volante no identificado que no es lo mismo que decir nave extraterrestre para tener la certeza de que ese objeto volante no identificado es una nave no humana ya tiene que haber otro elemento quizás el contacto que se pueda demostrar corroborar de alguna manera y siempre es indemostrable porque las pruebas bajo nuestro punto de vista racional siempre son escasas pero que el contacto se está dando está ocurriendo no solo con personas comunes y corrientes como ha sido mi caso hay mucha gente que ha tenido esta experiencia gracias a Jonathan ¿hay algo más que quieras añadir Enrique? si ahora que Jonathan comentaba eso me recordó justamente el avistamiento más grande que tuve de una nave extraterrestre ocurrió en el desierto de Chilca del año 1989 y la nave era bastante parecida a lo que Jonathan describió era una nave con forma triangular pero tipo boomerang más bien como una especie de boomerang gigantesco y habría que imaginarse cuatro bloques de casas volando sin hacer absolutamente ningún ruido encima de tu cabeza es la cosa más impresionante que te puedas imaginar observar esa cosa que no emite ni siquiera vibración y que está suspendida y se mueve con una gracia una fluidez es impresionante realmente y la estructura toda punteada de luces como si estuviera llena de luces en toda la estructura es realmente fantástico estar en una situación de esas y lo felicito a Jonathan que bueno que se animó a compartir sin temor a que le digan loco o cosas porque acá estamos entre locos Jonathan no hay problema entonces mi pregunta a ustedes de qué manera estas personas que nos están escuchando porque ellos nos escuchan ahorita y otras personas más que han tenido una experiencia tal vez semejante o más gruesa que esta ¿qué pueden hacer? o sea ¿qué es lo que debe de hacer una persona cuando tiene una experiencia así? siempre debe primar la calma y guiarse por la intuición uno puede tener miedo durante una experiencia pero no porque estos seres sean negativos sencillamente es un miedo a lo desconocido deberían ser muy prudentes ante un avistamiento un contacto o cualquier experiencia inusual ser muy observadores a todos los detalles y tratar de registrarlos ya sea con una cámara fotográfica filmadora y si no se puede registrar en ese momento que muchas veces sucede porque lo menos que te interesa es tomar una fotografía o filmar estás viviendo lo que está pasando y después dices ¿cómo no lo fotografío? ¿cómo no lo filmé? pero sí puedes tener un blog de apuntes en la casa y todo lo que viviste con fresco con la memoria de lo que viviste inclusive con otras personas tratar de registrarlo y en tu caso Víctor como te lo decía en off que tienes este medio para llegar a la gente a través de la radio y eres un personaje conocido la gente quizás pudiera comunicarse contigo y tú hacer como un backup de toda la información para hacer una estadística de cómo se registran los avistamientos no solo aquí en los Estados Unidos ya te conté que pasaste una entrevista que me hiciste estaba grabada hace unos 15 días y me escribieron hasta desde Chile a la Argentina diciendo que te hemos escuchado por internet en los desvelados dije no pero yo estoy acá a Buenos Aires todavía no viajé a Los Ángeles pero bueno son cosas que pasan bueno pues yo creo que yo creo que la próxima semana ya va a estar la nueva página de desvelado.com así que estén pendientes porque precisamente va a haber una sección donde la gente va a poder enviar tanto fotografías como historias o reportar sus o llenar que ese es un formulario una cosa así que vio que no vio y explicarle a la gente o sea utilice por ejemplo referencias como nubes torres árboles para que pueda calcular el diámetro la forma del objeto velocidad o velocidad como lo hacía en su momento la USAF la Fuerza Aérea Norteamericana con el proyecto Libro Azul de hecho yo tengo el manual de observación por ejemplo señalándose el horizonte de qué tamaño era el objeto si usted tiene una lenteja en la mano si era más grande que la luna llena y en base a estas referencias de qué diámetro tamaño dentro de lo que es la parte física y también la parte interna de parapsicología que esto tú lo manejas muy bien bueno pues ahí están sigues desvelados marquen y comportan sus experiencias y están marcando bastante vamos a la línea telefónica tenemos a José en la ciudad de Denver vamos a saludarle José que tal buenas noches bienvenido José y te escucha Ricardo y Enrique muchas gracias por atenderme mi pregunta mi pregunta y mi comentario no quiero enseñarse no es un comentario hace tiempo yo he estado en México he hablado varias veces con ustedes no he hablado de este tema he estado en México y escuché un ruido como de un trueno fuerte a la vez como un helicóptero eran dos naves similares volando en el espacio a no mucha altura y se movían de la misma forma y no eran con luces era una luz blanca alrededor de ellas pero esas naves las he visto también aquí en Denver con los militares que pasan a baja altura ¿esto en qué parte de México fue José? en Guanajuato en Guanajuato sí ¿sentiste algo y escuchaste algo de estos objetos? no, nada lo tomé siendo normal nada más me emocioné porque es la primera vez que había visto algo parecido ¿el sonido era como de motores o era una vibración? ¿cómo describirías tú el sonido? como un sonido del helicóptero y a la vez como si estuviera tronando fuerte o sea es indesprestible el sonido es algo fuerte bueno, algunos avistamientos sobre todo de las llamadas naves madre o nodriza que generalmente se les ha apreciado con una forma tubular como el cigarro aparentemente generan una navegación electromagnética se desplazan sobre las bandas magnéticas del planeta y a veces generan perturbaciones y esas perturbaciones se pueden percibir en muy raras ocasiones como como un trueno tremendo como imaginando el estampido sónico del transbordador cuando ingresó a la atmósfera por aquí por el valle y rompe la barrera del sonido algo similar quizás oye José pero tú dices que has visto este tipo de naves también pensando que son militares o sea del gobierno aquí en los Estados Unidos parecidas a las que traen los militares aquí a las que son así como triangulares ok son muy parecidas a las que miré pero estas otras dos naves eran juntas y se movían a la misma a la misma se movía una hacia un lado se movía a la otra iguales a la misma iban paralelas información quizás ok pues interesante eso José pues gracias por compartirlo y pues cualquier información que tengas échanos un telefonazo luego luego sí también otra algo rápido sí escuché hablar sobre el mentalismo y a todas mis dudas que yo tengo desde niño me han pasado muchas cosas raras y lo que me ha ayudado es la metafísica no puedo decir el autor porque haría publicidad ella ya murió Connie Méndez Connie Méndez sí así es y ella es la que más me ha ayudado en esto y lo he practicado y es lo que más me ha sentido ayudarme a todo esto todas estas dudas que yo tengo desde niño enhorabuena hermano sí yo creo que cada quien encuentra lo que necesita y eso es lo importante de esto José muchas gracias por llamarnos y tenemos en la línea telefónica a Jesús desde la ciudad de Anaheim vamos de una vez con Jesús Jesús muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados ¿cómo te encuentras? hola que tal Héctor buenas noches aquí mira de nuevo otra vez llamando que bueno nos da gusto y Ricardo y Enrique te escuchan ok tengo dos preguntas sí si ellos ya han tenido contacto con los extraterrestres me imagino que han de saber dónde es donde habitan ellos y la segunda es qué puedo hacer yo o cómo le puedo hacer para poder tener contacto con ellos también buena pregunta preguntas muy muy interesantes sobre la procedencia de ellos es bastante amplia porque la presencia de estos seres a través de lo que hoy llamamos el fenómeno omni es múltiple hay seres interdimensionales que forman parte de otros planos de otros tiempos y también seres físicos que vienen de otros mundos físicos como la tierra la mayoría de ellos no vienen de nuestro sistema solar obviamente sino de otros rincones de nuestra galaxia que es la Vía Láctea los seres que más nos han visitado provienen de unas constelaciones que significa agrupamiento arbitrario de estrellas muy conocidas por nosotros como el caso de Orión de Sirio en la constelación del Camp Mayor y también la constelación del Tauro donde se encuentran las estrellas Pleiades son lugares que están a cientos de años luz de distancia de la Tierra la nebulosa Orión por ejemplo está a 1600 años luz de la Tierra es decir que viajando a la velocidad de la luz que son 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente se demorarían 1600 años en llegar a nuestro planeta sin embargo ellos no viajan tan lento y en realidad lo que ellos emplean son las puertas dimensionales para poder llegar mucho más rápido a nuestro mundo es decir que ellos salen mañana de su mundo para llegar ayer aquí y vuelven a tiempo para el almuerzo porque manejan lo que es la paradoja espacio-temporal no lo comprendo como quisiera porque es una tecnología que va más allá inclusive de nuestra propia imaginación ahora ¿cómo contactar con ellos? pienso que el primer requisito es abrir nuestra mente y el corazón a que no estamos solos en el universo a que no estamos desamparados que existen otras formas de vida que no son mejores que nosotros siempre lo he dicho sino que tienen más experiencia porque empezaron antes que ser humano y que pueden contactar con cualquier persona Rocío de Montebello vamos a llamar vamos a escucharle Rocío ¿qué tal? buenas noches buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estás Rocío? ya aquí me ando trabando mucho gusto en saludarles igualmente Rocío yo nada más tuve una experiencia hace un tiempo que bueno estaba yo saliendo estábamos con un grupo de personas que estábamos estudiando unas cosas espirituales y recuerdo que ahí conocí a un muchacho de Argentina no sé si los muchachos lo conozcan se llamaba o se llama Alfa y este muchacho era contactado entonces una vez fuimos a celebrar un año nuevo a una casa por allá en San Moreno me acuerdo tipo indio americano algo así entonces me recuerdo que esa vez él me dijo Rocío ven te voy a enseñar algo eran como la una de la madrugada algo así salimos al cielo estaba despejado entonces él me dijo mira ahorita va para que veas desde lo que hablo como es cierto me dijo te voy a enseñar algo entonces ellos se contactaban supuestamente con algo que él le llamaba los hermanos mayores y aunque yo no era parte directa del grupo de estudio de ellos me recuerdo que esa vez él estábamos parados este afuera verdad viendo todo lo que era el firmamento no del firmamento pues el cielo en la noche estrelladísimo se veía una cosa bonita entonces él este me dijo espera voy a llamar ahorita a los hermanos porque de seguro están allí me dijo así pero yo dije pues que va a ser cierto o sea yo tenía entre duda y como que sí verdad entonces recuerdo que él este hizo un movimiento así yo tenía un vestido largo pero hizo un movimiento así como si hubiera sacado algo del medio de mis piernas me imagino que era energía del chakra del chakra de abajo no sé verdad y luego escupió tres veces en el suelo y me dijo ahora fíjate en el cielo entonces pues se veía todas las estrellas cuando de repente empezaron a alinearse en forma triangular tres estrellas yo digo que eran estrellas él decía que eran naves de los hermanos mayores se empezaron a alinear pero una cosa como si hubieran estado danzando para nosotros primero una una estrella se puso arriba después no sé dónde se desprendió otra yo de todo el cielo estrellado cuando se puso otra y luego otra se hizo un triángulo después se hizo como un cuadrado y empezaron como a rotar para nosotros y yo me quedé fascinada con aquello le cuenta a mi esposa a veces y dice no eran los satélites que no sé qué no le digo esto yo he visto los satélites no eran ni satélites ni cometas eran luces que estaban danzando para nosotros creo que enrique te puede dar una explicación de esto porque he investigado ese caso sabes de alfa claro mira aparte de estar en este tema del contactismo y de buscar el enlace con otras civilizaciones es conocer a gente que está en el mismo medio y así como Ricardo ahora nos comparte en el pasado han llegado personas de otros países como alfa por supuesto que conozco alfa bidondo es un gran amigo él participa de otra agrupación de contacto allá en la argentina en jujuy y aquella noche yo también me encontraba ahí en ese mismo lugar en moreno valley claro que sí estuvimos esa noche allí participando y sí en otras ocasiones alfa ha dado ese tipo de demostraciones no lo hace muy seguido pero sí lo ha hecho y sé que lo hizo para periodistas en la argentina también me dicen que periodistas de buenos aires llegaron en la misma circunstancia que tú escépticos cómo va a ser que este loco tenga contacto o con lo que sea que tenga contacto y alfa dio exactamente la misma demostración les digo yo escupo tres veces en el piso y aparecen las naves no sé qué cosa tiene que ver esto o cuál es la relación entre la saliva y las naves exacto pero por más extraño que parezca esa es la modalidad que usa alfa para su contacto no es lo que nosotros hacemos por supuesto nosotros usamos modalidades un poco más formales no tan extrañas o tiradas de los pelos pero de que existen modalidades de contacto diferentes las hay no tengo por qué negarlo porque como tú he sido testigo de esto también de verdad que sí de haberlo ahí también estuvo Enrique también Enrique está en todas partes gracias Rocío por llamarnos un abrazo tenemos a César ahora sí en la ciudad de Tracy vamos a saludarles César buenas noches buenas noches cómo estás César muy bien 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 y te escucha Ricardo y Enrique en esta noche también yo estaba caminando a mi casa y estaba escuchando su programación y este alcancé a escuchar sobre algo que dijeron de que alguien había visto una nave como en forma triangular y yo vi eso el jueves pasado pero a mí me tocó la ocasión de ver dos naves no solamente una y la cosa es de que el miércoles por la noche por la mañana a las 5 de la madrugada yo iba a prender mi carro para irme a trabajar y este sentí como una vibración cerca de conmigo y volteé hacia el cielo y vi una sombra como un aro lleno de luces y tenía sombra en medio y yo le dije a mi hermano mi hermano iba saliendo también del garage se llama mi hermano José Luis el mayor y este y yo le dije lo que había visto pero en cuanto él volteó se desapareció entonces me dijo ¿qué viste? y yo temor a que no me creyera dije oh pensé haber visto algo pero no es nada y al día siguiente por la noche yo olvidé unas cosas en mi carro y también sentí como algo igual y volteé hacia el cielo y vi una nave que se mecía como si fuera una cuna cuando me hacen una cuna se mecía y no se movía de un solo espacio la vi como una distancia de unos 300 pies a lo lejos y como por unos 200 pies a lo alto y estaba cerca ahí no se movía y no se movía entonces yo le hablé a mi hermano y a mi sobrino José para que fueran a verlo para que en realidad me creyeran porque yo yo pensaba que si no lo veía no me iban a creer entonces ellos vieron eso mi hermano le trató de tomar fotos la primera nave que vimos esa que se mecía así como si fuera una cuna y de repente hacia arriba y hacia abajo no se este mi hermano le trató de tomar fotografías pero no no aparecían las fotografías en la cámara ¿en cámara convencional o digital? digital era una cámara digital y no salió nada no salió ninguna fotografía incluso mi hermano le echaba la culpa a mi sobrino que algo le hiciste a la cámara que no funciona y tratamos de tomar él trató de tomar una foto a mi sobrino a su hijo y él se apareció en la cámara y entonces él no se explicaba por qué no aparecía ese objeto que estaba volando en el cielo entonces nosotros nos íbamos acercando como para verlo por otro lado más cercano y el objeto se iba moviendo poco a poco como si quisiera que lo siguiéramos ok y este cuando lo ignoramos él se desapareció nos dimos la vuelta para la casa de repente mi sobrino José gritó emocionado eh César este acabo de ver algo le digo que y ya volteamos otra vez hacia donde mismo pero era otra nave diferente era como una forma de Y tenía una luz en cada esquina y este entre cada espacio de cada esquina tenía como una luz muy delgadita como si fuera un hilo que alumbraba y se me sigue como se movía como no sé dando vueltas pero a la misma vez hacia arriba hacia abajo como cuando tú mueves algo y tiene el peso cargado hacia algún lado que no sé no dan movimiento fijo sino de varias maneras y este no sé en realidad qué es lo que significaba eso pero nos acercamos hacia él se movía despacio como si quisiera que lo siguiéramos ¿me entiendes? y no me explico por qué el día anterior del miércoles por la madrugada que lo vi yo desapareció en cuanto mi hermano estaba conmigo lo curioso es que dices que sentiste algo por eso volteaste ajá sentí algo junto conmigo entonces yo volteé hacia el cielo o así hacia buscar y miraste algo ajá sentí como ansiedad y no sabía qué era redes sociales recuerden enviarnos sus mensajes en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor camacho y no se les olvide también visitar nuestra página nuestro canal en youtube como los desvelados bueno pues esta noche con nosotros ricardo gonzález contactado enrique villanueva pues también contactado no enrique claro que sí no he subido a las naves pero sí hemos tenido la experiencia de contacto en dos oportunidades y bueno en algún momento compartiremos eso también también la historia de enrique es muy muy interesante ricardo pues el tiempo es el que se nos va pero hay muchas llamadas todavía por contestar pero lo dejamos para sino también todas las prácticas y las enseñanzas que fuimos aprendiendo en estos años y que nos han hecho crecer como seres humanos el encuentro cercano más importante que uno tiene que alcanzar no es con los extraterrestres sino es consigo mismo y con los demás hermanos que tenemos en la tierra el equilibrio físico mental y espiritual es importantísimo pero sobre todo la conciencia para tratar de comprender una conciencia superior como el caso de estos seres en legadocosmico.com como dicen aquí pues pueden conocer un poco más de todo lo que fuimos viviendo mi país en Perú ahora en la Argentina que estoy viviendo todos los encuentros cercanos que hemos tenido la información para que puedan pensar en esta maravilla es increíble todo lo que nos ha tocado vivir estamos viviendo tiempos extraordinarios vienen momentos aparentemente difíciles pero los seres humanos tenemos la capacidad para superarlos porque si desarrollamos la capacidad de amar que es la fuerza más poderosa que hay en el universo vamos a construir una generación diferente y en armonía inclusive con otras formas de vida en el cosmos eso tiene que ser así y en eso estamos trabajando algo más que quieras agregar Enrique bueno solamente felicitarte Víctor estás haciendo un excelente trabajo me parece una labor increíble esta es una tribuna abierta aprovecho para enviar un saludo a mi amiga Eva que está escuchando el programa de radio y también a Edgar y a los muchachos que probablemente de grupo de contacto de Los Ángeles un grupo de amigos también lo están escuchando un abrazo para todos ellos ánimo y siempre adelante claro que te siguen mucho y siempre están pendientes de todas tus actividades así que nuevamente la página para más información de Ricardo donde quiera que usted nos escuche puede visitar es tres veces W punto legado cósmico todo juntito legado cósmico punto com ahí está tu correo electrónico también para que puedan escribirte para cualquier duda o pregunta o alguna otra actividad que tengas en otra parte ¿no? así es pues muchachos no es que los corra pero el tiempo es el que nos está se nos está acabando pues hay que aprovecharlo en esta vida sí y lo vamos a aprovechar aún más todavía y me da muchísimo gusto verte nuevamente Ricardo gracias a ti gracias a ti Víctor y felicitaciones por la labor que estás haciendo gracias por estar con nosotros Enrique igualmente Víctor un gusto realmente verte otra vez y felicidades por el programa que está cada vez mejor pues les agradezco muchísimo Enrique Villanueva Ricardo González aquí en el programa de los desvelados una noche muy interesante con información importante como siempre ¿no? con ellos sí como mencionabas anteriormente todo esto es vigente no termina lo del fenómeno ovni no no seguimos seguimos y bueno pues antes de irnos con el gurú de la radio con el gurú de la radio